Por un mal momento atraviesan el cuerpo de bomberos voluntarios de Valledupar debido a la falta de pago de sus salarios hace cuatro meses y como si fuera poco, el Consejo de Oficiales, el cual tiene el dominio de la entidad, decidió despedir una compañía conformada por 16 socorristas de la parte operativa, es decir, bomberos de línea de fuego que atienden las emergencias de la ciudad. En la lista de personas que serán despedidas se encuentra la jefe de prensa Mari Mestre, quien a pesar de integrar el sindicato, prescindirán de sus servicios. Esta situación tiene en vilo a los integrantes de esta entidad, ya que el comandante Darío Mejía Araujo argumentó que esta decisión obedece a una reestructuración. Hoy los bomberos línea de fuego encontramos la noticia de que el sábado anterior, así como lo habían planeado en la circular de convocatoria de los oficiales del cuerpo de bomberos de Valledupar, se reunieron y decidieron el despido de una compañía del cuerpo de bomberos voluntarios de Valledupar. Aproximadamente son más de 15 bomberos que serán despedidos y nos parece una situación injusta. ¿Cómo es posible que exista un rubro para el despido de los trabajadores y no para el pago de cuatro salarios que nos adeudan? Igualmente, también aclarar que la ley bomberil dice que es un bombero por cada mil habitantes. O sea que en Valledupar deberían haber más de 500 bomberos y somos 60 en este momento, lo que pondría aún más en riesgo a la comunidad vallenata para mantener la seguridad. Hacemos un llamado al Ministerio del Trabajo, al Ministerio del Interior, al alcalde, que por favor nos colabore en esta situación tan difícil que estamos atravesando. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!